Mi nombre es Miriam Rivero Bertorelli, hola Leopoldo, trabajé contigo en la alcaldía de Chacao muchísimos años, trabajamos juntos, soy parte de tu partido de voluntad popular, tú lo sabes, sé quién eres, te conozco, tu perseverancia, tu lucha por Venezuela y sé también que no vas a dejar de luchar donde estés porque te conozco, sé lo luchador que eres, el que se cansa pierde y yo sé que tú no te vas a cansar ni nosotros nos vamos a cansar por ti, fe, fe y fe.